Nuestro objetivo de la inversión aquí en el Parque Industrial Guerrero es instalar una planta de almacenamiento de diferentes productos o de los productos que nosotros manejamos. Nosotros nos dedicamos a la comercialización, almacenamiento, distribución, logística y transporte de productos petrolíferos tales como asfaltos, combustibles y alternos. Nuestros principales clientes son constructores que se dedican a la pavimentación y construcción de carreteras y a través de alianzas estratégicas con diferentes proveedores de materiales que se ocupan para este tipo de trabajos nosotros ofrecemos el servicio y comercializamos sus productos aquí en el Estado. Tomamos la decisión en conjunto de ofertarle un espacio en Guerrero para que mejorara su logística, mejorara su presencia y también brindara un mejor servicio con mayor calidad, mayor prontitud como ya lo explicó a sus clientes en Guerrero. Pero para la perspectiva del fideicomiso el mayor logro de este acuerdo comercial es que estamos instalando una empresa más en Guerrero. 20 empleos nuevos, fuentes de empleo que se van a generar para guerrerenses, ese es el acuerdo que establecimos con Eucario que la mano de obra, que incluso los directivos de la empresa que van a tener aquí administrando en Guerrero sean guerrerenses y más de 30 empleos indirectos que se van a ver beneficiados en estas corridas financieras de trabajo, de operación, de logística pero se suma un centenar de beneficios porque hay una distribución de producto en toda la entidad en donde ellos se ven beneficiados al que sus clientes tengan mayor preferencia al producto por la cercanía y por ende los costos de operación disminuyen para los empresarios y puedan contratar incluso hasta mayor mano de obra o pagar mejor la mano de obra. Entonces hay una derrama económica interesante, un por encima de los 5 millones que se anunciaron aquí como inversión inicial en esta primera etapa. Alrededor, se construirán alrededor de, se tendrá una capacidad más o menos de 200 mil litros entre varios diferentes productos en otros estados pero creo que aquí en Guerrero hay una oportunidad muy grande de crecer de aquí a años futuros y estamos convencidos que va a haber una vuelta a la página de todo lo que está sucediendo y que es un muy buen momento para empezar aquí a desarrollarnos. Petro Solutions de México es una empresa más que se suma al parque industrial tenemos ya en total 26 empresas ya formalmente instaladas en el parque industrial yo siempre cito como referencia que al llegar nosotros había solamente dos y hoy tenemos ya 26 empresas más que están sumadas confiando a la gestión que hemos realizado en el parque industrial Para mí, para lo que pretendemos en mi empresa, el servicio que pretendemos dar a los clientes depende mucho de la cercanía que tengamos entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer una manera diferente de trabajar con los clientes estar más cerca, poder distribuir con mayor prontitud porque si ahorita el mercado, cuando existe mucha demanda llega a haber mucho desabastro y afecta en todo tipo de obras que pese a este escenario de adversidades, existen inversionistas mexicanos que siguen confiando en nuestras tierras, que siguen confiando en nuestro país con un mejor entorno de desarrollo con un mejor entorno de desarrollo